¡Hola! Soy Judito Lazari de Janome Argentina y hoy vamos a aprender a usar nuestra Janome 523H. Veamos las partes de la máquina. Este es el volante, con él movemos la aguja hacia arriba y abajo. Estos son portacarreteles metálicos. Esto sirve para devanar la bobina. Por acá pasamos el hilo al enhebrar y esta es la rueda de tensión. Y esta es la aguja. Tenés dos elementos móviles, el tope del ojal y el del enhebrador automático. Esta es la palanca que sube y baja el prensatelas. Este es el selector de las puntadas. Podemos realizar todas estas puntadas. Este es el botón de atraque, para asegurar las costuras al comenzar y terminar. Este es el selector de largo. En el extremo, observamos que dice SS para puntadas elastizadas. Menos y más son la cantidad de puntadas que realizará. Como lo ves coloreado de verde, se activan todas las puntadas que están con verde. Este es el selector de ancho y también de posición de la aguja. Este es el regulador de la presión del prensatelas. Hacia cero para telas gruesas y hacia tres telas livianas. En la regla incorporada, tenés centímetros y pulgadas en la parte de abajo. Podemos guardar los accesorios aquí. Al retirarlo, obtenemos libertad para coser costuras tubulares. Aquí está el portabobinas y la bobina para ser cargada. Con este botón, bajamos los dientes para costuras especiales. Lo volvemos a mover para subir los dientes y damos una vuelta del volante. Este es el pedal y este es el cable de energía que se enchufa a la máquina. Los accesorios que vienen con tu máquina son Destornillador Abridor de ojales o descocedor Aceite Set de agujas Prensatela de dobladillo enrollado Prensatela de cierre Prensatela de ojal automático Guía de dobladillo invisible Y bobinas Para accionar la máquina, la enchufamos con su cable de pedal y de energía Y ponemos ON en la tecla de encendido Al prender la máquina, se enciende la luz LED Para empezar a coser, accionamos el pedal La velocidad de la máquina y la fuerza de la costura Dependerá de la intensidad con la que pisas el pedal Presionamos esta palanca Para colocar un prensatela nuevo Alineamos el barral del prensatelas Y bajamos Aflojamos este tornillo Si necesitas, empuja la palanca más hacia arriba Cuando coloques el nuevo prensatelas Fíjate que abrace la barra de la aguja Y ajusta firmemente Para cambiar la aguja Sujetala firmemente y aflojala desde el tornillo Cuando coloques una nueva Fíjate que la parte plana quede hacia atrás Vienen diferentes tipos de agujas Según las telas sean finas, gruesas, de punto Planas o especiales Tomamos la hebra La pasamos por el tensor Y vamos a pasar la hebra de hilo Por uno de los orificios de la bobina Lo colocamos en el devanador Y lo trabamos Al comenzar a pedalear Se va a empezar a cargar Cortá la hebra que sobra Y continúa pedaleando hasta que pare automáticamente Prepará la máquina subiendo el pie prensatelas Con la palanca Así se prepara la rueda de tensión Para recibir el hilo en posición correcta Tomamos la hebra de hilo La pasamos por el primer pasa hilos Bajamos por la primer ranura Y el número 2 señalado Nos indica subir Realizando una U Lo trabamos en este tirahilos En el caso de que no lo veas Mové el volante hasta que se asome bien arriba Podés trabar el hilo Por uno de estos alambres Esta máquina se puede enhebrar automáticamente Pero para eso Necesitas subir bien alto la aguja La hebra se traba acá Y acá Para colocar la bobina llena Verifico que la hebra de hilo Este saliendo por arriba Y hacia la izquierda Voy a buscar trabar el hilo dos veces Esto es para darle buena tensión Trabo por esta muesca Y debajo de esta Haciendo un clic Hago presión hasta escuchar un clac Sosteniendo el hilo de la aguja Doy una vuelta del volante Hacia mí Tiro del hilo de la aguja Para que el hilo de abajo suba Y paso los dos hilos Por entremedio y para atrás Elegimos en el selector A o B Lo que determina A o B Es la posición de la aguja Central A O hacia la izquierda B Y modifico el largo deseado Posiciona la tela Debajo del prensa telas Y alinealo Con las líneas guías Para coser derecho Cuando estés listo para coser Baja el prensa telas Y aprieta el pedal Podés hacer un atraque Al comenzar Y terminar las costuras Si quisieras cambiar La posición de la aguja Podés hacerlo Hacia la izquierda Tu máquina posee Un cortador de hilo Al costado Seleccionamos Puntada recta Para coser telas elastizadas Las puntadas verdes Son elastizadas Y resistentes Voy a elegir El largo de puntada SS Posiciono la tela Debajo del prensa telas Y bajo el prensa telas Para comenzar a coser Como esta puntada Es resistente Vas a sentir Que la tela Avanza y retrocede Para realizar Una puntada superpuesta Con esta puntada No necesitas Hacer atraque La puntada C Es zigzag Puedo modificar El largo de puntada Y el ancho de puntada Variaciones De ancho Y de largo El zigzag Sirve como terminación Para telas que se deshilachan Ubico la tela En el centro Del prensa telas Alineo con la ranura Para que la costura Envuelva el borde La puntada D También llamada Del tricot Es clásica De los tejidos De lencería Esta puntada Es elástica Podés utilizarla En terminaciones De ropa interior Las puntadas que recomendamos Para coser elásticos Son la puntada C De zigzag Y la D De tricot O zigzag De tres puntadas Coloca la tela Debajo del prensa telas Y el elástico También debajo del prensa telas Durante las primeras puntadas No estires el elástico Clava la aguja Y vas a comenzar A dar tensión Esto quiere decir Que vas a tomar el elástico Y estirarlo Para dar una fuerza Contrapuesta Sostené La tela que va saliendo De la máquina Continúa estirando El elástico Por secciones El elástico Genera los frunces En la tela Este prensa tela De botón Es adicional Y nos ayuda A coser botones Con la máquina Retiramos el prensa telas Original Y colocamos el nuevo Para esta tarea Necesitamos bajar Los dientes de arrastre Utilizamos la puntada C de zigzag Ponemos largo de ojal Y verificamos El ancho de zigzag Según el tamaño Del botón Que vamos a coser La silicona azul Lo mantendrá En su lugar Bajamos el prensa telas Y suavemente Vamos a bajar Una y otra vez La aguja Para comprobar Si el ancho del zigzag Es el adecuado Para el tamaño del botón En este caso Es un ancho muy pequeño Tengo que abrir Más el ancho Para que no rompa Mi botón Este ancho Es correcto Voy a apretar el pedal Para realizar puntadas Que lo aseguren Pongo en ancho de puntada Cero Para realizar puntadas De seguridad Y cerrar la costura De este lado Cuando termines De coser tus botones Retira el prensa tela De botón Recordá también Volver a subir Los dientes de arrastre El prensa tela De ojal automático Que viene con la máquina Permite hacer El ojal A la medida Del botón Abrimos lo suficiente Colocamos el botón Y apretamos La medida Queda determinada De este lado Es por eso Super importante Bajar el tope Del ojal En la máquina Quitamos el prensa tela Original Y coloco el de ojal Vamos a elegir El largo de puntada En el dibujo del ojal Y el ancho Debe estar En 5 Que es la aguja Al centro En el selector De puntadas Elijo del dibujo De ojal Y cuando termino Un ojal Y quiero hacer otro Debo recordar Siempre Marcar reset Y volver al dibujo De ojal Baja el tope Que ayuda A la máquina A saber el tamaño Con una tiza Ayúdate A que todos Los ojales Queden en línea Marcando Una línea recta Y también La separación Que van a tener Los mismos Ubica el orificio Del prensa telas Con la marca De la distancia Del ojal Que realizaste Comenzá a pedalear Para que arranque Tu ojal Levanta la aguja Y retira la tela Trabo con alfileres Los extremos Del ojal Para abrirlos Con el descosedor Siempre que realices Ojales y botones Coloca entre tela Detrás Comproba el tamaño De tu ojal Y del botón Para realizar Ojales acordonados Utiliza Un cordón Enganchándolo En tu prensatela De ojal Para coser cierres Vamos a utilizar La puntada recta Y vamos a dejar La aguja Al centro Retiramos El prensatelas Y colocamos El prensatelas De cierre Al coser El cierre Lo vamos a dejar Abierto hasta la mitad Para que se nos Haga más fácil La tarea Cuando estamos Cerca del cierre Clavamos la aguja Levantamos El prensatelas Y pasamos El cierre Hacia el lado Que ya cosimos Organizo nuevamente La tela Bajo el prensatelas Y continúo Hasta el final Este prensatelas Al estar abierto De este lado Permite que el cierre Pase con sus dientes Sin entorpecer Si lo deseo Realizo un atraque Al final Habiendo marcado Una línea guía De tiza Para coser derecho Prepara el otro lado Que es el que va A cubrir el cierre Esta línea guía Es por la que vas a coser Vamos a hacer Un atraque Al final del cierre Teniendo cuidado De no pasar Por la traba metálica Si tu cierre Es de dientes metálicos También tené cuidado De que la aguja No se rompa Cuando realizas Esta acción Clavá la aguja Donde quiera girar Lo que estamos haciendo Es la costura Que sostiene El otro lado Del cierre A la mitad Pasa el cierre Hacia el lado Donde ya cosiste Bajá el prensatelas Y retomá tu costura Selecciona la puntada F Este accesorio Viene incluido Con tu máquina Y te ayudará A realizar Ruedos invisibles Vamos a añadirlo Al prensatelas original Y lo vamos a colocar Antes del tornillo Que sostiene El prensatelas Y vamos a colocarlo Ahí Va a quedar colocado En la ranura Del pie prensatelas Doblé Lo que quiero Dobladillar Y vuelvo a doblar Una vez más Hacia afuera Obteniendo un excedente De tela Por el que va a pasar El prensatelas Realizando puntadas Afuera Y arriba De la tela Coloco la tela Este lado Es el revés Y alineo La parte metálica negra Con el borde De mi tela doblada Este es el prensatelas De dobladillo Enrollado Bien incluido En tu máquina Vamos a utilizar La tela Desde el revés Porque el prensatelas Va a enrollar El borde Retiro el prensatelas Común Y coloco el prensatelas De dobladillo Enrollado Posiciona la tela Dentro de la boquilla Y mantén La inclinación Que te marca El prensatelas Vamos a utilizar Puntada recta Al centro Y vamos a extender El largo Al máximo posible Y aflojar La tensión Al máximo posible También Dejando unos 10 centímetros De hilo extra Bajamos el prensatelas Y realizaremos Una costura Para luego Fruncirla Cuando termines Dejá Un excedente De 10 centímetros Para poder tirar De los hilos Vamos a realizar Otra pasada Paralela A la primera Para que nos dé Más seguridad Al tirar Nota que estoy Apoyándome En la primera costura Para que vaya Bien paralela En cada extremo Vas a tener Cuatro hebras Dos de arriba Y dos de abajo Vamos a separarlas De forma que tomes Solamente las de abajo Toma los hilos Y empuja la tela Hacia adentro Hace lo mismo Del otro extremo Para que te queden Uniformes Repartí los frunces Hasta que logres El efecto deseado Este prensatelas Adicional Hará que tus puntadas Decorativas Se luzcan más Si lo miramos Por debajo Este prensatelas Tiene una ranura Que permite Que las costuras Decorativas O puntadas de realce No sean aplastadas Por el mismo Retiramos el prensatelas Y colocamos El de puntadas De realce Las últimas puntadas Quedan muy bonitas Utilizando Hilo fantasía De colores O con texturas Voy a ampliar El ancho Al máximo Y voy a poner El largo de puntada En el ojal Este prensatelas Adicional Nos ayuda En la tarea De colocar El bies Vamos a utilizar Costura recta Al centro Y largo de puntada Entre 2 y 3 Colocamos La cinta bies Por la boquilla Hasta que sale De la misma Para ubicarse Debajo De la aguja Colocamos El prensatelas De cinta bies En la máquina Tomándolo Por el barral Cuando lo coloques Verifica Que la cinta Este quedando Debajo De la aguja Bajo El prensatelas Y comienzo Con unas puntadas En la cinta Utilizo El modificador De ancho De puntada Para ubicarme Más hacia la izquierda O al centro Coloca la tela Por el centro De la boquilla Así mientras que avanza Será envuelta Por la cinta bies Para realizar esquinas Utilizando este prensatelas Deberás Envolver Un lado Con el otro Ya realizamos El lado de abajo Por lo tanto Voy a cubrir Este lado Cuando te acerques Al final Seguí cosiendo Hasta afuera De la tela Que ya terminaste Si continúas Cosiendo Un poco más Te sirve Para atar Delantales O breteles Con este excedente Entonces Puedes utilizarlo Para hacer Algún colgador Una manija O bretel O simplemente Cortarlo bien Al ras Y de esa forma Queda bien terminada Tu esquina Utilizando el prensatelas Para limpiar Y dar mantenimiento A tu máquina Vamos a quitar La chapa aguja Ayúdate Con el destornillador Y luego Podés retirarlos Desenroscando A mano Retiramos El complemento De la máquina Obteniendo El brazo libre Para retirar La placa De aguja Vamos a retirar La aguja Sosteniéndola Firmemente Y también El prensatelas Con su soporte Tené cuidado De que ninguna De estas partes Caiga dentro De la máquina Quita Todos los excesos De polvillo Y restos De hilo Que veas Para volver A ensamblar La parte superior Coloca nuevamente La placa de aguja Y asegura Con los tornillos Verifica Que queden bien Firme Con el destornillador También colocaremos El prensatelas Con su soporte Y por último La aguja Para limpiar La parte inferior De la máquina Destapá Y retira El portabobinas Si ves restos De pelusa Con el cepillo Limpia Todos los excesos Destrabá Ambas piezas Para liberar Los rodamientos Retira El aro Que sostiene El mecanismo Por último Retira También Este rodamiento Queda expuesto El mecanismo Que hace girar La bobina Utiliza Únicamente Aceite Para máquinas De coser Y aplícalo En donde veas Que giran Los rodamientos Volvemos Volvemos A ensamblar Recordando El orden En el que lo quitamos Sostenemos Con el aro Por último Colocamos El portabobinas Cubrimos Colocamos El complemento